el día de hoy les voy a mostrar un comando muy fácil así como para crear carpetas también se pueden eliminar prácticamente de nuestro sistema cuando ya no las necesitemos aquí hay dos modalidades una es carpetas sin archivos o sin más carpetas dentro de ella o carpetas con archivos o con más carpetas dentro de ella así que vamos a ver lo siguiente bueno vamos a seguir trabajando en nuestra carpeta este de prueba y aquí lo que vamos a hacer bueno primero vamos a ver para qué sirve ese comando vamos con el comando man y el comando es rm ok es de remove entonces aquí nos dice que rm borra los ficheros o directorios ok aquí tenemos una serie de opciones también en la cual es efe que nos pide confirmación al escribir los archivos cuando existen y pide confirmación en todos los archivos r minúscula o menos r mayúscula es borra recursivamente árboles de directorios que es lo que vamos a ver a lo que me estaba refiriendo y bueno también va a forzar este el borrado bueno aquí también es interactive de interactuar si borra o no aquí el modo verbos que es este ir viendo el progreso de cuál es ya ha borrado ok entonces prácticamente sería todo lo que vamos a ver de este comando con nuestra carpeta de pruebas tenemos aquí tres carpetas ok dentro de la carpeta 3 me parece que teníamos más carpetas vamos a ver no no tenemos ninguna carpeta vamos a ver la carpeta 2 tenemos otra carpeta 2 y una carpeta de prueba ok dentro de la carpeta de 2 diagonal 2 hay un archivo que es prueba es exactamente el mismo que tenemos en 2 en raíz y en 2 carpeta 2 en raíz ok así que vamos a hacer lo siguiente vamos a ver bueno para empezar vamos a eliminar esta carpeta que está bueno esta carpeta llamada 2 que está dentro de 2 entonces lo que vamos a hacer es una de 2 o borrarla desde aquí desde el origen de la carpeta prueba o irnos directamente a la carpeta este 2 para de ahí eliminar el esa carpeta que necesitamos borrar lo que vamos a hacer bueno vamos les voy a explicar las dos cosas como ven la carpeta 2 tiene el archivo prueba txt como les había comentado hay que borrarlo de manera recursiva porque de manera recursiva porque así va a estar viendo cuál es el último destino o cuál es el destino más largo en este caso del archivo o carpeta en este caso si yo tuviera una otra carpeta dentro de 2 y tuviera un archivo o 5 o mí o un millón los que sean va a borrar primero la carpeta que esté dentro de 2 junto con los archivos primero elimina los archivos después la carpeta y después prosigue con esta carpeta pero tiene que ver si tiene más archivos dentro de ella y los de empezar a eliminar al eliminar los archivos borra la carpeta de 2 así funciona la manera recursiva rm también hace sin sin esto una manera recursiva de recursiva de borrar los archivos pero bueno con menos r lo estamos obligando a que elimine este archivos vamos a ver si no le ponemos esto rm 2 la carpeta 2 qué pasa nos muestra un mensaje que dice que no se puede borrar dentro de la carpeta de 2 la carpeta 2 porque es un directorio ok sin embargo esto esto es un error un poco genérico aunque no tuviera archivo nos diría lo mismo perdón cuando no no tenga archivo nos marca simplemente que ya se eliminó esto es porque contiene archivos no es porque sea un error no es porque haya un comando en especial para borrar archivos lo que tenemos que hacer aquí es ponerle el comando menos r para que busque recursivamente y borre la carpeta vamos a hacerlo no nos marcó ningún error vamos a ver que tenemos dentro de la carpeta de 2 y ya no tenemos nada simplemente tenemos el archivo de prueba ok que era este que está aquí bueno aquí está tanto la carpeta como el archivo que tenía dentro de esta carpeta tenía otro archivo parecido a éste si bien lo recuerdan y ahora así lo tenemos yo siempre utilizo el comando menos r sea para borrar hasta una carpeta vacía o llena porque porque muchas veces este marca error no es porque marca error de permisos ni nada de eso ni porque esté mal escrito el archivo ni mal compilado pero así lo podemos este utilizar ahora bien vamos a ver aquí tenemos tres carpetas vamos a eliminar dos de ellas vamos a eliminar la carpeta 2 y la carpeta 3 ok entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente es rm menos r y ponemos 2 seguida de un espacio podemos poner el otro destino digo el otro origen que vamos a eliminar ok es sin sin la barra perdón porque no existe y ya podemos estar seguros de que se eliminaron esas dos carpetas hay que tener mucho cuidado ya que por ejemplo si yo renombró voy a renombrar rápidamente la carpeta 1 que se llame 1 1 1 1 1 2 ok como ven ya no tenemos los dos archivos con este comando perdón las carpetas 2 y 3 ok y estas ya fueron eliminadas renombre la carpeta 1 y ahora se llama 1 2 hay que tener cuidado como les digo ya que por ejemplo si tenemos una carpeta que se llame 2 y nosotros le damos al comando que nos borra la carpeta 1 2 lo que va a hacer aquí es borrar la carpeta 2 simplemente esto hay que tener mucho cuidado con carpetas con nombres largos y hay que poner su nombre bien en este caso se llama la carpeta 1 2 que es la que voy a eliminar y me restaría la carpeta 2 ok ok pues bien prácticamente sería todo hagan la prueba chequen esto de los nombres largos porque de verdad a veces es muy muy bueno resulta ser un poco molesto ya que puede borrarnos dos o más carpetas a la hora de escribir un espacio en lugar de una diagonal para poner una carpeta del mismo nombre por así decirlo y pues bueno eso es toda mi recomendación le recomiendo prácticamente utilizar rm espacio guión menos r para borrar tanto archivos como carpetas recuerden que también se pueden utilizar si tienen bueno si están dentro de una carpeta por ejemplo que esta fuera la carpeta de pruebas que la quiero totalmente vacía sin la carpeta 2 simplemente pongo asterisco voy a ver otra vez mi directorio y ya no tengo nada entonces así lo podemos utilizar igual para los archivos si queremos eliminar puros archivos sin carpetas ponemos asterisco punto asterisco o asterisco punto este la extensión por ejemplo si son archivos de texto de open office o libre office así lo podemos hacer lo podemos manejar así y pues por mi parte sería todo los veo el siguiente tutorial espero les sirva muchísimo dejen sus comentarios suscríbanse y nos vemos